El comunicador Obandi Camilo ofrece fuertes declaraciones sobre lo que pasó con Yulay Piña. También Yulay Piña no se queda así. Yulay le responde. Vamos a escuchar también la respuesta a todo esto que está pasando de Nelfa Núñez. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. Escuchemos. Obandi, si hay algo que yo he tenido aquí en Santo Domingo y desde que vengo del campo, es que yo no hablo mentiras. Porque a mí me enseñaron en mi casa que el pobre, lo más valioso que tiene es su palabra. Y hasta el momento la he mantenido. El que me conoce sabe que todo lo que yo he dicho, y tú también lo sabes, es real. Y yo no volví a tu programa el otro día. Yo no volví a tu programa nunca más. Porque ese día que yo te dije a ti, te vas de mi casa, desde ese día nunca usted y yo volvimos a cruzar palabras. Que Dios te perdone a ti, porque el odio... Obandi, que tú tienes hacia mucha gente, por ser un fracasado en los medios, que ahora es que está sonando, de verdad te tienes ciego. ...hablar por mí. Yo la quería aquí. ...como mujer y como quizás algunas de mi entorno se manejan en ese aspecto. Mi casa es mi templo. Y si yo invito a una persona a mi casa, primero tiene que ser una persona de mucha confianza y que yo sé de verdad que es prácticamente como si fuera parte de mi familia. Ahora, pero a un fulano, que yo lo conozco dentro del entorno laboral, por el simple hecho de que me haya retado a hacer algo, yo no voy a subir un tigre a mi casa por eso. Eso, para mí, es darle apertura a una situación que se puede salir de las manos. No lo dudo, porque Obandi, como hombre, como profesional, eres bueno. Pero como hombre, yo entiendo que tiene algunos defectos. ¿Debilidades? Debilidades que les restan bastante. En una ocasión, me encontré a Obandi Camilo frente a donde yo vivía en el malecón. Y me dijo, Yulay, nunca le hace nada a uno. ¿Para qué? Yulay vivía. En el edificio de Constantino, en el sector 30 de Mayo, en la calle Hermanas Mirabal. Ahí hay dos edificios de aparta estudio. Yo vivía en el segundo y ella vivía en el primero. Éramos vecinos. A la bomba que ella se refiere, es la bomba del 30 de Mayo, que es donde uno siempre se quedaba los fines de semana para hacer el coro ahí. A eso que ella se refiere, ¿verdad? Sigo. ¿Qué te refería con eso? Eh, que no le hago ni los fruticos, no le invito a una comidita. Yo no sé si ustedes notan algo extraño que ella trae como de repente para poder armar la historia que yo le dije, pero Yulay, tú nunca le haces nada a uno. O sea, ella fue directo a la historia que ella sabe que ella y yo tenemos. Pero no fue como ella lo está diciendo. Quien me invita para ser mecena eres tú a mí. Cuando nos juntábamos en la bomba del frente. ¿Para qué se refería con eso? Es que no le hago ni los fruticos, no le invito a una comidita, un moro, un chen chen, nada. Yo le dije, yo le dije, no, pero... Ustedes saben que ya todo lo demás es broma. Y que moro, chen chen, qué sé yo. Eso ella le está poniendo como para meterle sazón y su lenguaje a la conversación. Pero fue el frito con salami que ella me dijo que si yo quería... Tú no comis chen chen. No sé lo que es eso. Suba. Yo voy adelante y le voy a hacer los friticos con salami. Ajá. Y cuando él sube, intentó besarme, de verdad, estar conmigo. O Bandy Camilo. O Bandy Camilo. Te acosó eso. Oye la otra. Te brincó arriba. Déjame ponerlo. Yo soy acoso. La única persona que me ha acosado en los medios de comunicación y me dijo, ¿por qué tú te rehusas? Si al final como quiera va a pasar. Grave, gravísimo. Yo le dije, sí, para... Oye, oye a Robert y a los W que están detrás. Sí, sí. Para estar en tu programa, Quita Trujillo. Tengo que acostarme contigo. No me interesa volver. Y nunca más volví. Él lo sabe. Tú lo sabes, Bandy. Me sorprendió que tú me escribiste porque tú no quieres saber de mí, Yulay. Tú sabes por qué. Nunca lo había tratado el tema. Nunca te había mencionado. Tú sabes el por qué. Yo no quiero saber de ti por eso. Pero ningún dueño de un proyecto puede decir que se ha acostado conmigo para darme una oportunidad. Es que me preocupa, Robert. Ok. Paso a explicarle la historia. Yulay estaba interesada en mí. Pero se lo había dicho a los compañeros del Quita Trujillo, menos a mí. A mí ya me lo habían dicho. Pero yo no procedía porque yo no estaba interesado. Ella acababa de llegar del campo. Y ella... ¿Cómo Dios te lo explico? Ella todavía... ¿Tú has visto lo que han dicho de su dentadura? Sí. Se le notaba y lo tenía muy marcado. ¿Pero qué era lo que tenía? Se le veía... Es que se ve feo que yo lo describa. Pero cuando tú sabes que tú tienes dentadura puesta y no la tienes profesional, porque ella acaba de llegar del campo, no la tienes profesional como tal vez ya la tiene ahora. O sea, se le notaba en los surcos oscuros. Para llamarlo de algún modo. ¿Verdad? Y la tenía deslineada. O sea, la dentadura no la tenía... ¿A poco estética? Sí. Torcida un poco. Seguro en el campo no había... Pero se le notaba solamente cuando se reía. Perfecto. Cuando yo subo a la habitación de ella, ella me hace los fritos con salami. Me como los fritos con salami. Estamos hablando. Yo me acuesto semi-acostado en la cama. Como a reposar. Porque era un aparte de estudio y estaba todo junto. O sea, la cama tal, frente de la cocina, de la estufa, todo. O sea, todo estaba junto. Sí, todo junto ahí. Sí, porque pudieran preguntarse, ¿para qué tú hacías yendo a la habitación y acostándote? Era un aparte de estudio. Exactamente. No había silla. No, ahí solamente lo único cuarto, aparte de ese solo cuarto, era el baño. Ajá. Y estaba entre la cocina y la cama, el baño. Sí. Bien. Ok. Cuando ella se me acuesta al lado, dentro del proceso de seducción, intentamos darnos un beso de manera conjunta, voluntaria. Es ahí y es donde yo quiero cerrarme la boca para no decir todo lo que dijo Amelia, que yo lo viví. Cuando yo intento darle un beso, yo siento que algo cae dentro de mi boca. Yo me paro rápido, voy al baño y vomité. Y cuando salgo de ahí, le dije que me cayó mal la cena. Pero no fue la cena. Fue que yo sentí. Partículas. No, ¿cómo se le llama? A la prótesis. Una pieza. En mi boca. Una pieza. Ay, virgen de la alta gracia. Y me paré, fui al baño, vomité y le dije que fue la cena. Yo me fui al otro día en el Quitatruño. Yo le hago la anécdota a los muchachos, pero fuera del aire. Muy mal. Muy mal. Una indiscreción de mi parte y lo reconozco. Lo reconozco. No debí. Pero ella no estaba ahí. Yo le dije lo que me había pasado porque me frustró. Hasta yo estoy frustrada ahora mismo. Ok, perfecto. Qué mal, qué mal. Y yo no sé si uno de los muchachos se lo dijo a ella o fue que ella, que acababa de entrar, yo terminando entrando a la cabina, yo no sé si ella estaba detrás de la puerta, de la puerta. Después de ese día, ni me habló, ni me escribió, y cuando yo le escribo que qué pasa, me insultó, no recuerdo qué fue lo que me dijo, y más nunca yo supe de ella. La volví a ver ahora en Bebeto. Entonces, ¿dónde queda el detalle aquí? En que yo le estoy diciendo que ellos están buscando personas que tengan historias conmigo para cambiarla a su favor y en mi contra. Porque todo lo que ella está diciendo es cierto, solo que el detallito del beso no fue que yo quise, fue con el sentimiento mutuo, como el proceso de seducción normal entre dos personas. Y concluyó de esa manera. Usted iba a pagarle la cena. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo? Compensar la cena. ¿A ganársela? Tú sabes que tiene lógica muchas cosas. Y hay algo que yo estoy omitiendo, que porque soy caballero. Sí, hay detalles estéticos. Pero fíjate, fíjate. Esto, esto. No, y quiero decirle a la gente que la Yulay que están viendo actualmente no es la de antes. No. Nada de lo que la joven está diciendo. Ajá. En lo absoluto. En una ocasión me encontré a Obando y Camilo frente a donde yo vivía en el malicón. Y me dijo, Yulay, nunca le hace nada a uno. Que no le hago ni un frutico, no le invito a una comidita, a un moro, un chen, chen, nada. Y yo le dije, no, pero suba. Yo voy adelante y le voy a hacer unos fruticos con salami. Y cuando él sube, intentó besarme, de verdad, estar conmigo. Obando y Camilo. Obando y Camilo. Te acoso, eso es acoso. La única persona que me ha acosado en los medios de comunicación. Y me dijo, ¿por qué tú te rehusas si al final como quiera va a pasar? Yo le dije, si para estar en tu programa, quita tu uño, tengo que acostarme contigo, no me interesa. Yo no dudo nada de lo que la joven está diciendo. Ajá. En lo absoluto. Ajá. En una ocasión me encontré a Obando y Camilo, frente a donde yo vivía en el Maricón.